La tecnología avanza a pasos agigantados con beneficios cada vez mayores en el campo de la salud. En Cristus Mugersa, evolucionamos al mismo ritmo. Utilizamos la tecnología de manera innovadora para ofrecer a nuestros pacientes una atención más segura, oportuna y personalizada. Nuestros pacientes se benefician con una atención más precisa, oportuna y segura. Llevamos el área de imaginología un paso adelante, dotando a nuestros profesionales de la salud de herramientas con inteligencia artificial, que analizan imágenes provenientes de tomografías y radiografías de tórax. A través de algoritmos avanzados, detectamos patologías y anomalías en los órganos, incluso si no son perceptibles a simple vista. Así mejoramos la interpretación de estudios y aumentamos la precisión y rapidez del diagnóstico. Cuidamos la información de nuestros pacientes en todo momento. De principio a fin, la información clínica de cada paciente se encuentra cifrada, protegida y segura, para que solo nuestros pacientes y sus médicos tengan acceso a ella. Así, los protegemos siempre, dentro y fuera de nuestro hospital. Y cada día tenemos más herramientas para generar diagnósticos más precisos, agilizar nuestros procedimientos y asegurar una atención más oportuna. Todo esto, en beneficio de nuestros pacientes. La innovación y la vanguardia son fundamentales en Christus Mugersa. Evolucionamos todos los días para ofrecer una experiencia única a cada paciente. Junto a nuestro equipo de especialistas médicos y profesionales de la salud, y haciendo uso de tecnología innovadora, estamos redefiniendo la atención médica, para que nuestros pacientes vivan su vida al máximo. Junto a nuestro equipo de especialistas médicos. Enalı等一下. Est خ accelerate gamel